Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante programa de Entre Finanzas e Impuestos. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro experto, el contador público, Rufino López Jiménez. Y teníamos planteada una pregunta en el segmento anterior. Esta pregunta obedecía a que si el intangible forma parte de la actividad económica del contribuyente a falta del objeto social. En el entendido del comentario que ya nos habías efectuado respecto a que los empresarios o el emprendedor, pues se pregunta qué es lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo su actividad económica. Pero también tenemos temas o elementos como los contratos, como las relaciones con los clientes, las marcas, los conocimientos y habilidades que forman parte de esos bienes intangibles de nuestra empresa o negocio. Entonces, estaremos hablando de la actividad económica o el objeto social a falta de una estructura constitutiva para que el emprendedor considere que este intangible podría formar parte de la actividad económica de él como contribuyente a falta de este objeto social. Muy buena pregunta. Me quedé analizándola porque al final de cuentas, esta es la parte interesante de lo que debemos de hacer, ¿no? O el análisis de lo que finalmente se plantea. Si hablamos de su actividad económica, vamos a analizar y tenemos que puntualizar, puntualizar a qué realmente me dedico. Si finalmente yo soy rufino y me dedico al tema de la asesoría contable, pescana, administrativa, corporativa, etc. ¿Quiere decir que finalmente yo tengo intangibles? Sí, claro, por supuesto que tengo intangibles. ¿Por qué esa propiedad intelectual que yo tengo es lo que finalmente yo hago? Bueno, la pregunta es, ¿forma parte de la actividad económica? Creo que es un enlace que hay entre ambas situaciones, pero creo que sí debemos de decir que no debiera formar parte de la actividad económica. Es como un compendio, es juntar ambas cosas, pero pensamos aquí en el caso de Rufino que se dedique al tema de la asesoría, pero pensamos en una persona que se dedique a vender un producto, si esa persona se dedica a vender un producto, su actividad va a ser la venta de ese producto, pero en el caso del intangible, es el complemento que hace la venta de ese producto, la cuestión del intangible. Son dos cosas distintas. Una cosa es la actividad, que es la venta del producto. Compra, venta de producto. Pero el intangible forma parte de ese ente, porque finalmente estamos hablando de sus clientes, estamos hablando, por ejemplo, de un software quizás, estamos hablando del marketing, estamos hablando de sus líneas de distribución, y entonces forma parte de la actividad. Sí, claro, por supuesto, pero son dos cosas distintas. Es decir, el intangible puede ser vendido, puede ser separado de la actividad preponderante de la persona, y se puede hacer sin ningún problema. Ok, pues, muy interesante la respuesta también de tu parte, y me puso a pensar un poco en las marcas. ¿Cómo algunas marcas, por su actividad económica, pensando en que se dedican, por ejemplo, a la comida, se distinguen en ciertos colores y con ciertos dibujos que identifiquen o llamen al subconsciente a que consuman, de tal forma que, pues, estaríamos hablando del objeto económico, perdón, del objeto social o actividad económica del contribuyente, el incitar al consumo por la marca, ¿verdad? Entonces, sí, sí resulta algo interesante el tener que investigar y que también los manuales, las políticas, todas las rutas de mercado puedan obedecer al contexto del objeto social o actividad económica no existente en un empresario, porque estamos hablando de dar valor agregado en un inicio al emprendimiento, sin tener que constituirse precisamente como una entidad. De tal forma que, bueno, muy analítica la pregunta y la respuesta para considerar. Muy bien, ahora, Rufino, pláticame, ¿cómo se evalúa un intangible para incorporarlo a la sociedad? Sí, aquí la... Sí, a la sociedad, perdón, a nuestra contabilidad, no a la sociedad, a la contabilidad. Sí, y aquí digo, hay varias maneras de hacer la evaluación. Una de ellas es en base a los ingresos que se tiene y en base a eso hacemos cálculos financieros, determinamos, por ejemplo, qué es lo que ha tenido en los años anteriores y lo que proyectamos para los años futuros. Cuando hacemos los cálculos, finalmente nosotros llegamos a determinar el valor de la empresa y una vez determinado el valor de la empresa, podemos también investigar el tema de los intangibles, porque el valor de la empresa, hablando de una entidad, persona física o persona moral, finalmente es el compendio de ambos, tanto de los activos fijos, finalmente una empresa en marcha, más los activos intangibles, para determinar el valor preciso de la empresa. No solamente hablar del cálculo de la empresa, así como lo vemos en un tema de razones financieras. Hay que hacer el cálculo para determinar cuáles son los intangibles, para que ambos den un valor real de la empresa. Y esto, por supuesto, una vez realizado el cálculo, podríamos llevarnos a un tema de la contabilidad. ¿Por qué? Porque forma parte también de nosotros. Al final de cuentas, esa entidad, como lo comentabas, no el tema de la marca, qué tan importante es llevarme a un tema de marca. ¿Por qué? Porque finalmente atrae al cliente, hasta que finalmente la marca me posicione, hasta que la marca finalmente vea que en mi producción, a lo mejor en mi tema de ventas, está incrementando. Y eso es uno de los puntos importantes que establecen algunos autores para la creación de valor, el tema de incrementar las ventas. Punto importante. Y de ahí, finalmente, determinamos un valor y nos llevamos a temas contables, por supuesto, y que lógicamente van a estar en los dos siguientes. Muy bien. Entonces, al momento de incorporar este intangible en la contabilidad, desde luego que hay un efecto en resultados. Es correcto totalmente, por supuesto, porque aquí tenemos que analizar una... Cuando son personas físicas, nos vamos a llevar, por supuesto, a un tema de artículos diferidos, pero a lo mejor el abono va a ser a una cuestión patrimonial, porque es lo que es mío y finalmente así lo debo de plasmar. Y en una cuestión de una persona moral, igual me lo llevo a un activo diferido, pero me lo llevo a una cuestión de capital. ¿Por qué? Porque finalmente forma parte de la entidad, de la empresa. Pues muy interesante lo que nos comenta Rufino, en el estricto sentido de que ya incorporados los intangibles a resultados, ahora estamos hablando de la contabilidad propiamente y mencionaste de la sociedad. Y yo también lo hice involuntariamente de la sociedad, refiriéndome al contribuyente. Pero entonces aquí la pregunta sería, si tenemos una sociedad mercantil constituida y tenemos intangibles, y va, es un combo de pregunta, a ver, y tenemos intangibles, entonces estos intangibles, uno, ¿pueden ser aportados por un socio para ser considerados como aportaciones de capital? Dos, ¿quién es el propietario del intangible? Tres, ¿este intangible es conveniente que exista en propiedad en la sociedad o que un tercero sea el dueño a efecto de recibir regalías? Entonces, es un combo. A ver, platícanos un poco. Sí, buenísimas preguntas, por supuesto, en ese combo. La primera pregunta sería, oye, ¿qué va a pasar? ¿quién es, voy a contestar, voy a contestar las tres preguntas o no precisas en uno, dos, tres, pero te voy a decir una cosa, ¿puede un socio aportar esos intangibles? Claro, por supuesto, inclusive, creo que uno de los principios de derecho que debemos de recalcar es que donde la ley no distinga más hay que distinguir. Y el punto importante aquí es, si yo, por ejemplo, vamos a sacar una nueva, una nueva marca y yo lo registro, yo como vecino, pero tenemos la sociedad aquí nosotros tres, nosotros dos, todo el equipo que está con nosotros, finalmente yo la puedo aportar, claro, por supuesto, ¿quién es el dueño del intangible? Por Rufino López, él es el dueño del intangible, ¿lo puede aportar? Sí, lo puede aportar, ¿lo puede vender? También lo puede vender, somos parte de, pero aquí la situación es, ¿quién debería, y quién debería tener el director? Pues finalmente yo, ¿no? Y si lo quiero llevarme a un tema, como bien lo decías, ¿no? Para un tema de regalías, bueno, puede ser una buena estrategia, que finalmente se lleve a un tema de regalías, porque por supuesto que tiene que ser así para efectos de que yo pueda, o más dicho, me retribuyas lo que finalmente te estoy dando a la empresa, ¿no? Como lo que es mi marca. ¿Para qué la creí? Pues finalmente era para mí, pero vi que la entidad estaba muy bien, íbamos bien por buen camino, entonces opto por aportar el cambio. Ok, entonces, si yo aporto como capital esa marca, ese intangible, para llamarle como tal, va a formar parte de la empresa, y entonces la empresa sería la propietaria o yo. No, aquí habría que analizar qué documento se hace en un unidad, porque puede existir que yo te cedo a los derechos, y si yo cedo los derechos a la sociedad, quiere decir que todos somos parte de la marca, y todos finalmente somos propietarios de la marca, si yo cedo los derechos, pero si no cedo los derechos, y yo inclusive en lugar de hacer un asesor de derechos, yo te rento la marca, ahí sigo siendo propietario yo, y finalmente la sociedad me tendría que pagar a mí, usted me da la granja. Y podría ser aportación de capital de esa forma. También es correcto, podría ser una aportación de capital, es correcto. Ok, ok, y entonces ahí soy susceptible sí o sí en ambas situaciones de recibir una regalía. Es correcto, totalmente, inclusive en algunos casos lo podemos ver en el tema de las franquicias, ¿no? En el tema de las franquicias, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo el know-how completo de todo, y te rento todo el know-how, y te rento mi marca y todo, esto te va a llevar a un posicionamiento de ventas, porque finalmente te estás llevando el nombre, todo el know-how, todo el compendio del negocio, ¿no? Entonces, eso se puede dar, sí se puede dar sin ningún problema. Ok, digo, sumamente interesante el tema, porque al final también estamos hablando de la propiedad del intangible, y la propiedad de un intangible hoy, ante este tema, resulta de un valor sumamente primordial, porque le interesa a la sociedad para el desarrollo de su actividad, y también es de interés para el propietario del intangible, por el beneficio económico que pueda obtener, de tal forma que es un tema mucho, muy interesante, y es por eso que yo le comentaba al público, Rufino, que el desarrollo del intelecto y el trabajo del mismo, pues, da en beneficio que estos intangibles existan, y que tengan un valor, y que entonces el empresario y emprendedor se ponga a trabajar en el mismo, ante circunstancias competitivas que existen en el mercado y que finalmente van a permitir que su servicio o producto tenga un valor agregado, así que muy importante el tema, Rufino, me encanta porque finalmente llevamos dos programas en los que estamos dejando ver a nuestro público la importante que es tener un intangible incorporado en nuestra operación, ahora, para ir concluyendo, Rufino, tenemos que este intangible también incorporado a la sociedad mediante seguramente el contrato de cesión de derechos correspondiente podría significar económicamente un valor a la misma, y para qué entonces nos sirve si ya está incorporado en resultados, si ya lo vemos en nuestro balance dentro del activo, ¿para qué nos sirve? Esto lo platicábamos en el programa anterior. Y claro, fíjate la importancia de tener los activos intangibles identificados y lógicamente rellenados a los financieros, hay varios puntos importantes, pero uno de ellos es el tema fiscal, el otro es el tema financiero, eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Otro de los puntos importantes también es que nos podemos, nos podemos llevar a una cuestión de crédito, hoy por hoy las entidades financieras están volteando a ver los activos intangibles y te pueden dar un crédito mayor, ¿por qué? porque estás, lógicamente tú estás repuntando en el tema de ventas, cuando haces tu avalúo, cuando tú haces la evaluación, determinas que vas a tener más ingresos, puedes llevar un contrato que acabas de firmar con cierta empresa que lógicamente te va a comprar el doble o el triple de tus ventas y ya tu empresa va a ir más, esto te lleva a un tema financiero, pero también nos lleva a un tema fiscal, si analizamos la ley del impuesto o la reta, en el artículo 32, 33, donde habla sobre el tema de las inversiones, donde habla sobre el tema de las amortizaciones, te habla de los activos diferidos y te dice que el activo diferido es un activo también intangible, son activos intangibles, entonces, ahí tenemos algo muy importante para decir, si tengo un activo intangible, también tengo la oportunidad de amortizar ese activo intangible. Muy bien, pues, sumamente interesante el tema, estimado Rufino, yo quisiera seguir platicando contigo más tiempo, pero vamos a tener oportunidad seguramente de seguir realizando más intervenciones de tu parte en este programa entre finanzas e impuestos, especialistas y expertos, considerando que ya formas parte de este gremio de especialistas y expertos a estos temas de los intangibles y que seguramente a muchos empresarios y emprendedores podrá interesarles y que para tal efecto pues igual nos pueden contactar por nuestras redes sociales para que podamos ver en conjunto estos temas tan interesantes y que puedan darle un valor agregado a sus actividades económicas y sobre todo crezcan empresarialmente. Rufino, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y el que nos hayas permitido compartir también todo esto que es de utilidad para nuestros amigos del público. Con mucho gusto estamos a tus órdenes y recordemos la gran importancia de registrar nuestras marcas que habla de un buen intangible que finalmente mañana nos podemos observar y ver en nuestras propias entidades. Ok, pues muchísimas gracias a todos y seguramente tendremos en una próxima emisión también un tema mucho, muy interesante para ustedes. Los esperamos, nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV Aprendizaje con Entretenimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!